Está lo que el viento se llevó y también está lo que la lluvia arrastró. Y eso nos va a mostrar Mariano López, ¿cómo te va? Buen día. Hola Alexis, ¿cómo está? Buen día. Un saludo para vos, para los televidentes. Mira lo que tenemos acá. ¿Y sabes dónde estoy? En pleno centro de Luque. Ustedes recordarán, la gente también, que el centro de Luque se suele inundar. Se llena de agua, entra hasta los negocios. Pero miren ustedes cómo está el sumidero. Sumido en basura, decíamos acá con David Cantero, el camarógrafo. Porque no puede ser, Alexis, que tanta basura haya llegado acá al sumidero. En la última jornada en la que ni siquiera hubo demasiada lluvia propiamente. No es que fue hace un temporal, ¿verdad? Así la lluvia sostenida. Pero la imagen claramente sorprende, ¿verdad? Estamos en la esquina de 14 de mayo y Moisés Bertoni, pleno centro de esta ciudad. Siguen ahora todavía, digo yo, son las 7 y cuarto. Seguramente están entrando la gente de Azor Urbano, de la municipalidad. No voy tanto hacia ellos en esta ocasión, Alexis, Silvio, Mario, no sé qué opinan ustedes. Voy más hacia la gente. Así han descrito, ¿verdad? Acá es mis vecinos, Luqueño. Yo soy Luqueño, ¿verdad? Así que es mis vecinos, Luqueño, porque parece que algunos aprovecharon que ya había basura acá y trajeron en bolsa. Luego, o esto fue arrastrado cuando la gente aprovechó, tiró fuera de su casa la basura y esto comenzó a venir hacia acá, ¿verdad? Veo también acá la... Veamos ahora el tipo de basura, analicemos, ¿verdad? Está la cáscara esa del choclo. Sí. Sí, que probablemente vino hacia el mercado. Sí. Después tenemos, es como de botella de tetra de vino, tenemos lata de cerveza, hay basura domiciliaria, más allá hay cajas también de verdura, fruta. O sea, claramente todo lo que tiene que ver con la zona. De todo tipo. Zona comercial. En la otra esquina, Silvio, vas a ver también cómo hay basura. Ahí por la pinta, alguien recogió eso, sacó del sumidero, porque el sumidero está a la izquierda. Claro. Ahí se ve el sumidero a la izquierda. Y probablemente limpiaron y alzaron eso en la vereda. Ajá. El sumidero, pues, su función es, don Silvio, Alexi, que justamente sirva como desagüe. Claro. Que sirva como desagüe para que en días de lluvia el agua pueda circular, pueda correr, y esto tiene toda una canalización por debajo que va justamente hacia los cauces aquí en la ciudad de Luque, que tienen todo su circuito, ¿verdad? Hacia los ríos incluso, ¿verdad? Mira lo que es, si lo estamos recorriendo, me sorprende, hermano, ¿es basura que se juntó nomás o no? No es basura, no sé, del súper o basura del mercado. Tampoco voy hacia los comerciantes de acá. Esto, por ejemplo, mira. Voy a bajarme acá, despacio. Sí, cuidado. Esto es de una chocolatada, esto es de un postrecito, esto parece que es un artículo de limpieza. Se junta agua. Se junta agua mineral. Se junta agua domiciliaria, que probablemente habrá aprovechado a la gente por ahí. Ja, o momo, cae otro lado. Pero no huele escóptico, ¿y cuál es el sistema de recolución acaso? El Luque tiene un muy buen sistema de recolución, costoso, dicho sea paso, con muy buenos vehículos, y no entiendo, no entiendo realmente lo que es la situación que se está dando. Zapatucuentra, ya topaco, a ver. Ahí está, por si la cenicienta anda por ahí, hay un calzado femenino. Y como te decía, Silvio, diferentes tipos de productos que claramente dan cuenta de que sería basura domiciliaria que alguien o algunas personas aprovechan. Mira ese tubo florecente, Silvio. Sí, un tubo de 40. Madera, aprovecharon, me va a parecer alguno. Vianda, hueja, madre, madre. No, competido. Madera. Bolsa y bolsa entera. Impresionante. Esta es la avenida principal ahí. ¿Cómo que se llama esa avenida? Esta calle se llama 14 de mayo, Don Silvio. Allá al fondo está la doble avenida Humaitá y Corrales. Humaitá, Corrales, es la doble avenida, bajando esa doble avenida. Esta es la calle que usan todos los buses. La línea 5, la línea 49, 59, el 10. Todos los buses que hacen el circuito por Luque van saliendo. Van a Asunción, por ejemplo, pasan por acá. El 28 baja acá, el 30 baja por acá. Es la calle que atraviesa el centro, el corazón del circuito comercial acá de Luque. Y es la imagen lamentable que se proyecta. Ahí te saluda con su luz el conductor de ese transporte interno, creo que es. Bueno, esperemos que haya reacción de la municipalidad enseguida, ¿verdad? Exacto, es lo que se espera. Y además también llamar un poco a la reflexión. Porque usted y Oporandolo Mitamba, era el que para la Ñanderoa. ¿Por qué para acá los negocios y no dan todos? Porque en esta misma esquina, Don Silvio, hemos visto videos de vehículos que son arrastrados o que quedan flotando en el agua. En esta misma esquina es donde vimos videos de locales a los que le entraba agua. Esta esquina es, yo que conozco bien, una esquina demasiado importante y una esquina demasiado transitada, pero que lastimosamente también la decide al desinterés de la gente a veces tiene este tipo de consecuencias, ¿verdad? Sí. Deshacer lo que tú hicieras no más. Ahí entonces iba a ser un problema mucho más grave. Realmente, decide ese interés y responsabilidad por sobre todo. Allá, por ejemplo, en esa casa hay como un cúmulo de basura. No, hay de todo ahí. Y aparte que se tiene en las intersecciones, se tiene el sistema de Badén. Ahí se forman unos pequeños pozos también. Entonces, en días de lluvia eso complica. Fíjate. Bueno, convengamos variando que a esta hora la municipalidad ya se da por enterada de la situación. Si bien acá yo voy a cuestionar y mucho la irresponsabilidad de la gente, porque hay gente que arroja basura cuando llueve, en la mayoría de los casos, o gente que viaja sobre la vereda y después el rado los lleva. La municipalidad, al ver todo esto, ya tiene que enviar los camiones de basura, el personal de Haceo Urbano a Tomopoti, imagina. Claro, están viniendo. Lo que pasa es que la municipalidad ya no está en el centro de Luz, que está allá hacia Macaí. Ah, cierto. Se están organizando y la hora de entrada pues es las 7, Alex. Ah, sí, están en el rango. Están juntando sus cosas. Y bueno, esperamos. Esperamos el concurso. Es que alguien responda a este llamado público. Se corre nota. Así es, Mariano. Agradecido. Gracias, Mariano. Fuerte abrazo. Hasta luego.